Damos una vuelta de página y ponemos Proa al Futuro con Diego Mandelman, especialista en temas laborales del área municipal, provincial y nacional. ¿Cómo te va Diego? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás vos? Todo muy bien. Bueno, venimos de distintos conflictos, distintas situaciones, recién estábamos hablando de temas que desde hace ya mucho tiempo veníamos comentando, hace algunos minutos hablábamos con Daniel Menéndez, el Coordinador Nacional de Barrios de Pie, allí en el Congreso donde está la marcha de estas 100 hojas populares, y nos marcaba algo que hace mucho tiempo nos decías vos, el cierre de los restaurantes, que uno cuando habla de un cierre de un restaurante quizás egoístamente piensa en que la gente por ahí no va a ir a comer o porque come menos o porque... pero el tema es que mucha gente se va quedando sin trabajo y en muchos casos es gente la que hoy estaba haciendo la olla o las ollas, porque no están tan vinculados digamos en la relación laboral, por ahí con un trabajo bastante por ahí hasta marginal desde lo, digamos, desde las cuestiones netamente de trabajar en blanco, pero que tiene una incidencia porque no solamente es el mozo el que te atiende en un restaurante, sino hay todo un trabajo detrás de ello muy importante bueno, digo, marcando un punto allí, y recién leíamos algunos números de cómo está cayendo en un promedio de más del 20% la compra de los supermercados, de productos imprescindibles como los lácteos vos fíjate, los lácteos cayeron un 27%, lo que se supone que es un alimento vital es lo que la gente menos está consumiendo, ¿no? Es que es todo un círculo, Marcelo a ver, el restaurante no es el hecho de, como diría algún filósofo político bueno, tienen que dejar de ir a comer afuera, la gente se había acostumbrado a ir a comer afuera porque lo escuchamos hasta de un periodista, apenas empezó la gestión de un economista, un periodista económico de un portal importante que dijo la gente tenía que saber que no podía ir a comer afuera pero no es el hecho de que vos no vayas a comer afuera sino a quién estás dejando sin trabajo por no ir a comer afuera porque vos no vas a comer afuera, el otro no va y dejamos de... y los negocios empiezan a bajar porque aparte, yo siempre sigo insistiendo nos engancharon, nos ataron a todos con el tema del gas y dejaron que los otros servicios siguieran dando vuelta como nada y ayer alguien de un poder adquisitivo, se podría decir, bastante importante me decía, el problema, Diego, es que todo lo que aumentó inclusive para mí, no es que aumentó en 100 pesos, 200 pesos, 50 pesos todo aumentó en mil, dos mil, ¿se entiende? estamos hablando de alguien que tenía poder adquisitivo pero a la gente también, hoy yo volvía de Verazategui en el 603 no estábamos hablando de un colectivo que llega a la capital federal una línea interna y la discusión de alguna señora era el tema de que no le alcanzaba la plata que no podía... que a ella no le había generado el aumento de las cosas y que hoy estaban ganando prácticamente lo mismo que en diciembre teniendo gastos por el 50, el 100 o el 200% más claro bueno, todo esto afecta porque esa persona dejó de comer porque esa persona dejó de la distracción comercios, teatros vos recién hablabas de que posiblemente esa persona estaba hoy en la olla porque no estaba registrada como correspondía desde que empezó el primer semestre el trabajo negro creció un 40% en las pequeñas y medianas empresas relevadas en Buenos Aires La Matanza, San Martín, Rosario, Santa Fe, Capital Federal Córdoba, Mendoza y Mar del Plata a eso tenés que sumarle que en junio hubo aproximadamente 11.000 despidos y en total hoy estamos cerca de los 180.000 despidos desde el mes de diciembre hasta la fecha es decir, hoy me decía uno y bueno, tendrán que ser 500.000, 300.000 hay gente que parece que no le preocupa Hay gente que pareciera que goza de que a la gente le vaya mal Y de 40 millones que 180.000 no tengan trabajo y bueno, no es tanto que llegan a decir Ayer, por ejemplo, en estos registros que yo te acabo de decir recién no figura, por ejemplo, los despidos de ayer de 50 trabajadores en Coca-Cola en Salta Cerámica San Lorenzo en Puerto Madryn suspendió a todo su personal Después tenés Volkswagen que está eliminando turnos de la noche adelantando vacaciones generando suspensiones La industria de Santa Fe está yo la verdad que no entiendo a veces cómo no termina de explotar creo que no explota porque la gente no quiere que explote y por suerte no quiere que explote pero la realidad es que hay suspensiones, adelantamiento de vacaciones cierres de turnos nocturnos cierres de Siderar en Rosario con la posibilidad de cierre definitivo y que se tomaba directamente a Villa Constitución Córdoba con suspensiones en las plantas automotrices que aparte vos me decís bueno, pero esto lo dice Mando lo dijo la Nación empresarios pidieron diciendo que este dólar no es un dólar competitivo y la verdad Marcelo es que hoy si vos te fijás hoy el dólar en relación a la parte comercial industrial al sector empresarial está por abajo del dólar hasta el 10 de diciembre Claro porque ahí se da algo en relación a esto que vas contando ¿no? a uno de los puntos que estás tocando nosotros vos sabés que tenemos bastante contacto incluso en el aire por supuesto con distintos hombres del sindicalismo y la preocupación de muchos de ellos es que se viene una modificación o que se viene o que se trata de imponer no de forma laboral claro sobre los convenios sobre convenios colectivos no solo porque cuando hablamos de de aumento salarial de condiciones de trabajo lo va a intentar hacer ahora aquella ley Banelco la van a intentar hacer ahora con la diferencia que como diría un intendente algunos dicen ¿por qué los gobernadores le dan la orden a sus senadores de que voten a favor de leyes del gobierno que hace 6 meses no votaba? y un intendente del Gran Buenos Aires me decía Diego nos tienen atados de pie y mano claro porque es la primera vez desde el 83 a la fecha me decía no pasó nunca ninguno de los otros gobiernos anteriores que por primera vez todos los bancos están ligados al gobierno del mundo claro Banco Nación Banco Ciudad Banco Provincia Banco Central Banco Hipotecario entonces te decía cuando nosotros tenemos que pedir un préstamo cuando nosotros necesitamos que nos giren la partida de los salarios o del aguinaldo llegamos a patalear o no levantamos la mano y a nosotros nos demoran 24 horas el giro de esas transferencias y a los que nos prenden fuego en los municipios primero eso es a nosotros porque hasta que nosotros decimos la gobernación o el gobierno nacional no nos transfirió los fondos primero nos prendieron fuego al municipio y aparte la gente ¿qué le importa si quién o no transfirió? la gente quiere cobrar no importa bueno esto es otro de los temas que me decía el intendente están empezando a tener desfinanciamiento en el municipio claro porque mucha gente a ver la lógica es vos entre pagar el impuesto municipal y pagar el gas que te cortan el gas primero pagas el servicio esencial claro y dejas de pagar la tasa municipal porque si no es tan importante pero ahora los impuestos son mensuales entonces empezás a desfinanciar al municipio el municipio te dice bueno ¿qué tengo que hacer? o reduzco recolección o reduzco seguridad y vos después te la agarrás con el municipio pero resulta que vos ante el aumento de las tarifas como también me decía este intendente que no lo quiero nombrar primero hay que ver si la gente puede pagar la tarifa del impuesto del servicio primero paga eso si es que la puede pagar si es que la puede pagar hay gente acá en el municipio que empezó a cortar madera y a calefaccionarse como en la antigüedad bueno nosotros lo contamos ayer cuando hablábamos del tema gas ayer hablábamos con el concejal Sebastián Tamaño desde Dolores que habitualmente nos da su informe sobre un poco la realidad que se vive en aquella zona de la provincia y bueno él presentó un amparo que finalmente se aprobó y se fue marcha atrás el tarifazo del gas en Dolores que es una empresa que se llama Proagas precisamente similar a nuestro programa la que allí da el fluido y nos contaba que en algunos lugares se reemplaza es decir la gente saca el cálculo que es más barato si vos tenés una vivienda y tenés por ejemplo un ambiente donde podés poner una pantalla con garrafa apagar todas las estufas a gas natural y colocar esa pantalla sabiendo que hasta que se consuma la garrafa vos tenés gas sabés que pagaste tanto por esa garrafa que no tenés que pagar extra o cuidar mucho más el movimiento de tus electrodomésticos para calentar o para calefaccionar la casa esa es una modalidad también que se está modificando yo creo que eso es ir para atrás estamos hablando en el 2016 claro, claro es ir para atrás hay un diputado Carlos Castañeto diputado nacional que acaba de presentar también un proyecto por los electrodependientes hay un montón de chicos o personas que necesitan de la electricidad para sobrevivir hay una niñita muy chiquita y una madre que está haciendo reclamos bueno ahí el diputado Castañeto pidió abrir un registro urgente de electrodependientes para que las empresas de luz directamente esas personas queden desestuadas no del aumento de pagar la luz porque esas personas no pueden dejar no pueden cortar la luz no pueden cortar la luz pero lo más grave Marcelo y que nadie lo está diciendo por temor y que estoy escuchándolo ya no una vez sino varias veces y lo estoy leyendo en las redes sociales que muchas de las empresas de gas y de luz empezaron a cortar servicios como diciendo yo lo corto como una manera de empezar a adoctrinar a la gente esto va a ser así claro bueno mira yo a propósito del tema corte de servicios ya lo estamos viendo aquí en la zona en Lomas de Zamora fundamentalmente que es nuestro recorrido cuando salimos a las 9 de la noche aquí de la radio de distintos sectores con corte total de iluminación o si no son cortes total que ahí es donde a mi me llama más la atención porque si es un corte total vos decís bueno un desperfecto no por ejemplo ayer digamos la zona sur del partido de Lomas para la zona de Lavallol cortada las luces de las calles es decir había luz en los domicilios pero no en las calles estamos yendo a lo que te acabo de decir anteriormente los municipios están empezando a tener desfinanciamiento y empiezan a achicar por los gastos que son alumbrados arriba de limpieza y de limpieza y de limpieza exactamente así que ahí hay un reflejo claro de eso todo esto que estamos hablando influye en el empleo claro porque uno piensa pero que tiene que ver esto con el empleo todo está relacionado al empleo porque una empresa no puede pagar las tarifas tiene que reducir los gastos eso reduce jornadas laborales hay empresas automotrices que están empezando a pagar el 75% del salario gremios que ya lo hemos hablado semanas anteriores que tenían previsto reapertura de sus paritarias no las están podiendo reabrir a pesar de que ya terminaron la primer tramo de su acuerdo y no se animan a abrirla primero por despido después como vos planteabas anteriormente porque les están empezando a plantear cambios en las condiciones laborales presentismo vacaciones un montón de condiciones que hace que el gremio diga si negocio termino perjudicando a los trabajadores pero que se negoció por 6 meses termina instalado prácticamente ya por un año sin duda entonces un acuerdo del 25 24% claramente ya lo superó la inflación porque ya los que arreglaron por el 24 27% por 6 meses ya la inflación eso se lo comió sin dudas bueno una inflación que nosotros inventemos sino que estamos hablando de los datos oficiales datos oficiales y más allá si son oficiales o no que siempre viste depende del lado que estás los datos oficiales pero de la realidad estamos hablando Diego de lo que vemos yo te lo venía diciendo el otro día con el ejemplo de Moyano a mi no me cabe duda que buscaron instalar el aumento en las tarifas en el 400% es decir porque es la tarifa que ellos querían instalar claro es decir y en este país que tenemos la característica de acostumbrarnos a las cosas tal vez dentro de un mes o menos nos olvidemos y empecemos a pagar con naturalidad el 400% esto es lo mismo que está sucediendo hoy y que me parece que es algo grave que se ha institucionalizado como cultura yo te pregunto a vos al operador a los productores cuánto de nosotros te lo pregunto a vos inclusive cuánto de nosotros entramos a un bar nos sentamos y le decimos me trae la carta no, nos sentamos y me traes un café o un té con dos medialunas y no sabemos cuánto es el precio que vamos a pagar nos pueden traer el valor de lo que se les ocurra porque no pedimos un valor de referencia porque nos sentamos inclusive para almorzar traeme una milanesa con papas y no sabemos el valor de lo que te van a cobrar nos sentamos institucionalizamos valores sí aparte yo creo que el tema por ejemplo de la aplicación de este 400% como tope con esta postergación que hay feria judicial de por medio más allá de que se analice y demás claro o te lo van a aplicar cuando vos consumas menos gas porque se va a ir el frío vos lo sientas menos digamos entre comillas pero ya el aumento está instalado ya quedó adentro vos ya te quedó la cultura de la instalación exactamente exactamente lo que se llama hacete cargo ya está por no decir jorobate sí lo tenés como asumido y por ahí ya como achicaste de otro lado pero como vos decís cuando se te venga el próximo resumen recordá que tenés uno frenado y otro en vigencia sí, sí, claro te van a llegar dos al mismo tiempo entonces vos no vas a pagar tres vas a pagar cuatro prácticamente tal cual tal cual bueno digo ahí estamos si reduciste terminás pagando el 800% claro tal cual sin dudar a dudas Diego bueno reflexionando un poquito sobre estos temas en el final del día pero está bueno que lo hagamos porque vamos por el ola realidad acá no estamos influenciados por ningún lado ni más en lo que no se interesa yo te lo digo muchas veces ojalá la próxima salida yo te diga mirá están empezando a contratar gente claro lógico se resolvió esto las tarifas digamos a ver lo único que quiere uno es que esto funcione que todo detemos bien y por supuesto y del color signo político que sea lo que queremos que no la gente uno mismo estar bien pero y por supuesto le preguntamos a cualquiera de nosotros también hemos en algún caso tenido que reducir algún hecho o achicarnos o haber dicho bueno estas vacaciones invierno y chicos a ver vamos a ver que hacemos porque al cine todos los días no se puede claro tal cual tal cual yo quería ir al cine con mis hijos y estábamos hablando que tres entradas eran 450 pesos tal cual la verdad una salida de solamente tres entradas y no agregas todo lo el traslado el transporte ya son 500 pesos y la verdad es una sola salida y los 15 días que hace claro no totalmente totalmente bueno digo que tengas un buen descanso y seguramente mañana tempranito ya subiremos como siempre a nuestras redes sociales el trabajo que haces en ese informe económico laboral con tantas precisiones de toda la situación en la república argentina que tengas una buena noche lo mismo para vos un abrazo Diego Mandelman un abrazo un abrazo